Multimedia Michoacán Muchos políticos deben de postular, gente que esté preparada para cualquier cargo, gente que sepa cuando menos los temas básicos, la problemática básica de nuestro distrito y obviamente cómo plantean resolverlo. Yo creo que en ese sentido tenemos una tarea pendiente, tenemos que mejorar y que los partidos políticos metan a candidatos que puedan dar soluciones y finalmente que podamos tener un distrito mucho mejor. Michoacán